Miren lo que tengo aquí Son florcitas hechas con botella de refresco Miren mis amiguitos De esto a esto O de esto a esto Lo único que queda es el piquito Con una sola botella podemos hacer un arreglito floral Así como pueden apreciar aquí Y enseguida les voy a enseñar cómo lo hice Necesitamos, bueno mis amigos, bienvenidos a un nuevo videíto Vamos a necesitar retacitos de tecnopor Esto viene envuelto en los artefactos Hasta eso guardo Estos papelitos que a veces nos despachan cositas Nos van a servir para los pedúnculos Silicón, tijeras, pinturas acrílicas Y bueno mis amigos les voy a ir relatando mientras vamos trabajando Tenemos aquí la botellita de refresco Vamos a cortarlo Por aquí Yo le tengo un poquito de miedo Bueno Lo continuamos con la tijera Miren la botella La botella justamente tiene una marquita aquí Y es por ahí donde lo estoy cortando Para formar lo que va a ser el florerito Esto le va a servir para adornar Algún espacio Bueno yo les voy a contar por qué Empecé a hacer estas Esta manualidad Miren amiguitos De aquí es esta basecita de acá Es esto Y con esta parte Es que hago las florcitas Solamente le voy a volar el pico Esto es algo duro amigos Es que mejor yo lo hago así Miren Lo voy a cortar por acá Ya está Y de aquí van a salir las flores Las hojitas Y de aquí me salen dos flores Yo lo corto así Porque ya no voy a usar el cúter En realidad le tengo un poquito de miedo Al cúter Así que mejor vamos a A utilizar la tijera Aunque esta partecita del pico Es bien dura Pero nada imposible De cortarlo Ahora lo corto por aquí Ahí está mis amiguitos Lo único que queda es el pico Como les decía Vamos a poner el pico por ahí Y miren De aquí salen dos florcitas Solamente hago esto Miren Lo voy a cortar Más o menos a la mitad Miren la botella tiene estas rayitas Y eso más o menos Mi guía tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Entonces corto en Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí voy a cortar Ya lo corté Ahora Creo que ya necesito luz Es automático Ay Dios mío Es un chiste Ay no sé qué hice Lo corté mal creo Pero igual Van a salir las florcitas Miren Acá va a salir de una super flor Más o menos como Podemos hacer de este modelito Miren Estos de aquí que parecen Tulipanes Hasta parece una rosita O podemos hacer también Acá hay otra opción Miren Esta Esta florcita Como nosotros querramos Ahora simplemente vamos a Bueno la luz de la noche No es igual que la luz del día Mis queridos amigos Pero Pues Sigo teniendo el problema De mis queridos vecinos Que se han empeñado En estar todo el día En concierto Entonces No me dejan pues este Grabar Justamente por esas rayitas Y vamos a cortar Cortamos así Miren Y solamente vamos a doblarlo O si no también podemos hacer esto Así Ahí está Y le doblamos acá Y miren amigos Así formamos la florcita Y aquí le vamos a recortar Estas puntas Para que quede pues redondeadito Y aquí vamos a hacer otra flor También la vamos a golpear Aquí va a salir una super flor Así Y igual vamos a recortar Bueno les cuento amigos Que me animé a hacer estas florcitas Porque me fui Al cementerio A visitar a papá Y pues No están permitidas Las flores Naturales Por Por temas de salud Por temas del dengue Entonces Se vienen las florcitas artificiales Pero de verdad Mis amigos Están muy caras Muy caras Miren Así voy formando la florcita Simplemente lo doblo Lo doblo Lo pinto Le damos forma Así mis queridos amigos Y esta puntita Pues vamos a cortarlo Vamos a redondearlo Para que se vea Pues bonita nuestra flor Bueno el silicón No queda muy seguro aquí Entonces yo lo aseguro Con el cautil Y bueno Estas florcitas Están muy caras Como les contaba Estas flores Están demasiado caritas Un pequeño ramito Nomás 12 soles 15 soles Entonces Dije Pero si yo puedo hacer flores De De las botellas Entonces Fue que me animé Y esta es la que le he preparado A mi papá Ahí está con su nombre Esta es la que le he preparado Para él Y ahora se lo estoy compartiendo Con ustedes Pero me parece Que también puedo adornar El jardín O algún espacio Porque queda Queda bonito ¿Qué me dicen ustedes? A ver ¿Qué me opinan? Me van a decirle Mira esta loca Bueno Esa es la idea Mis amigos Por aquí lo pego Lo pinto Lo pego Por acá lo aseguro Con cautil Para que no se despegue Y luego Le voy a formar Pues lo que es El pedúnculo Así con alambritos Con estos alambritos Esto es fácil amigos Por eso usaba Esta bolsita Esta bolsita Es para formar El pedúnculo Miren Estos trocitos De De tecnopor Me sirven para eso Vamos a incrustar aquí De esta manera Así Entonces con esto Lo vamos a ir forrando Y formando Lo que es el pedúnculo Todo sirve amigos Todo se guarda Todo es útil Miren El zancudo Sin vergüenza Viene de frente A picarme Ahorita va a ver No respeta Que estoy trabajando Viene de frente A picarme Ya me hizo botar Mi papelito Entonces la idea Es esta amigos Miren Tenemos el El tecnopor Y vamos a hacer De esta manera Así Y después Esto lo pinto Con pintura acrílica Y le echo Silicón encima Una capa Para que se haga Durable Le damos vuelta Así No se si me dejo Entender Y luego Lo sigo forrando Con estos pedacitos De papel Vamos a hacer Varios trocitos De papel Y lo sigo forrando De esta manera Miren Así Y vamos a dar Vuelta Así Esa es la idea ¿Dónde está la flor? Esta es la flor Bachita Que no le di La formita Redondear Esas puntitas Estas puntas Para que no quede Así cuadrado Para darle La forma De los pétalos O sea Cortarle Las esquinas Miren Sancudito Estás firmando Tu sentencia De muerte ay mis amigos es que vivo muy cerca al pantano y acá hay muchos zancudos miren esto ya pintado ya pegado de esta manerita de esta manera así entonces ponemos por aquí esto que hemos formado el pedúnculo así y seguimos forrando y vamos a tener como resultado esta florcita de aquí miren de esa manera lo hice ahí está pintadito ya con acrílico encima le eché silicón bueno si quieren un trabajo más seguro vamos a echar este lo que se llama spray miren acá le vamos a dar esta formita así a nuestro florero pueden pintarlo del color que más les guste adornarlo como quieran pero yo les comparto mi idea ahí está una forma coquetita y simplemente lo cortamos y lo pintamos y lo pintamos ahí está acá están las florcitas el tallito donde va a ir y el tecnopor va aquí para que tenga peso le vamos a poner piedras al fondo y sobre las piedritas ya va el tecnopor acá va más tecnopor esa es la idea amiguitos miren ahí y ahí es donde van a ir incrustadas por nuestras flores bueno espero que me entiendan y de esta parte pues salen lo que son estas hojitas estas hojitas que están acá y estas florcitas y también este tipo de flores yo tengo acá uno pintadito miren y el santudo me logró picar miren de esto de igual manera con el alambrito aquí le hice huequito con cautel que tiene huequito entonces lo pasamos por acá así y aquí lo vamos a rellenar con papelito lo pintamos y aquí también para que no se baje la nuestra florcita miren simplemente hago esto vamos a pasarlo así y después que se pinta ahí amigos discúlpenme Teresa ¿cómo me está? me está comiendo a su gusto no logré matarlo y sus picotones de verdad que me desconcentran este papel es muy amoldable entonces nos permite que se pegue bien que se fije bien al alambrito al alambrito mi alambre también es chueco vamos a ajustar lo más que podamos que quede bien bien apretadito ay Dios ese zancudito ese zancudito quiero matar me desconcentré el zancudito y se me rompió mi papel vamos a envolver así el alambrecito así bien por tanto el zancudito y aquí le vamos a echar silicón me ha olvidado eso y le vamos a seguir dando vuelta así así ve ya con el silicón ya quedó más firme más fijo y vamos a colocar estas florcitas así y así y aquí le vamos a poner también una bolita de papel con silicón para que ya la la florcita quede firme solamente vamos a cortar un trocito de este papel acá tengo este papelito me va a servir perfectamente para esto mis amiguitos simplemente hacemos esto y bien este es el papelito lo ponemos acá y le vamos a dar la formita así redondeada así dando vuelta a ese pedacito de alambre que queda le vamos a apretar ahí y aquí vamos a asegurar con silicón creo que no están viendo bien bien apretadito para que no se salga para que quede algo así bueno vamos a esperar que esto seque bien porque para poderlo pintar tiene que estar completamente seco voy a fijar bien 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 para que no se salga así de esta manera amiguitos es como he realizado este tipo de florcitas este tipo de manualidad yo creo que se ve muy bonito queda muy bonito pintado ahí está mis amiguitos ya les mostré como formó el pedúnculo y de este tipo de florcita también entonces esto también lo vamos a pintar y cuando ya está pintado es que vamos a pegarlo yo quisiera solo confiar con mis amiguitos pero por cuestiones de tiempo el video se me va a hacer súper súper largo y miren que el zancudo me picoteó ahí bien duro bueno vamos a pintar espero que no se aburran con mi video denle manito arriba si les gusta vamos a pintar ay me usa mucho el rojo así que vamos a pintar aquí florcitas rojas para que se note mejor el trabajito amiguitos un trabajo sencillo fácil si te ocupo un poco de tiempito porque hay que pegar esperar que seque la pintura luego formar las florcitas entonces un poquito de paciencia y mi inspiración ya saben ustedes que fue hacerle flores a mi papá vamos a pasar aquí y Gracias por ver el video. Ahí está pintada nuestra flor, cuando ya está bien sequita formamos las florcitas y bueno mis amigos al detalle les he contado como es que realizo esta linda manualidad, este lindo adorno, cuyo resultado va a ser este finalmente. Bueno vamos a esperar que se seque, esta nueva maceterita que estoy haciendo aquí y finalmente el resultado es este mis queridos amigos, solamente con una botella de refresco. Espero que te haya gustado el videito, si es así regálame tu manito arriba, ahí están los pedúnculos que le formamos con el papel pintado con acrílico y luego le he echado silicona. Miren ahí está el tecnopor, abajo para que tenga peso le puse piedritas y este es el resultado de nuestra manualidad. Bueno mis amigos sin más, me despido de ustedes con muchas bendiciones y considera si te gustó el video regalarme tu dedito arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. Conmigo hasta otra oportunidad, mil bendiciones. Hasta pronto, ahí está miren.